Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el vídeo de hoy va a ser algo diferente, ¿vale? No va a ser una reacción, sino va a ser un vídeo hablando de la servidora. Yo pregunté y ustedes me dijeron, sí, no sé qué, ¿nos parece una idea para conocerte? Yo dije, bueno, venga, va. Aunque, a ver, a mí, la verdad, me da muchísima, muchísima vergüenza. Y va a hablar más de mí, ¿no? Todavía me da más vergüenza. Pero bueno, yo creo que lo podemos intentar. No sé, no sé si va a ser de 25 cosas, de 50 o de 15, porque es que tampoco hay tantas cosas que decir de mí. O sea, yo soy una chica humilde, tranquila. Pero yo lo intento. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Pensé que estaba hablando sola. Voy a intentar que salga sobre la marcha, ¿no? Voy a escribir ningún guión. Estoy aquí sentada, delante de la cámara. Y dije, mira, aprovecho que no tengo nada que hacer hoy. Y ya que ha tenido bastante buena acogida, ¿no? La pregunta que les hice de ¿les gustaría un vídeo? Que no sea una reacción, sino hablando básicamente de mí, ¿no? De Berri o de Carla. Porque yo soy Carla, ¿eh? Vale, no. Es que estoy muy nerviosa. No sé, podemos intentarlo. A ver qué sale de esto. Primero, lo siento mucho, Draco, que es mi editor. Porque este vídeo va a estar petado de relleno. En plan de yo diciendo, eh... ¡No mames, otra vez! Y pensando las cosas, es que yo lo voy a intentar. Pero va a ser un vídeo largo. Y lo siento mucho. Bueno, a ver. ¿Por dónde puedo empezar? Primero, ¿qué me puedo decir? Primero, segundo, ¿cómo lo hago esto? Bueno, yo simplemente voy a ir tirando la data. Y mi queridísimo Draquito le va a ir poniendo uno, no sé qué, dos. Y claro, pero sí, ¿cómo llevo la cuenta? Bueno, no lo sé. Como pueden ver, estoy un poco nerviosa. No paro de hablar. Vale, a ver. Primero. Primera cosa de mí, de Berri. Dios mío, no. Yo no puedo enumerarlas. Simplemente las voy a ir tirando. Debería empezar por mi nombre. Yo creo que la primera cosa que deberían saber de mí es cómo me llamo. En YouTube y en todas las redes. Soy Berri, con tres es. Pero mi nombre es Carla, con C, porque también está con K. Nací en Barcelona, pero a los nueve años, más o menos, me fui para Canarias. Y estuve allí, en Tenerife, hasta que tenía 19 años. Con 19 años me fui a vivir a Holanda. Estuve un año, más o menos, ahí, en Holanda. Conocí a un montón de gente. Y la verdad que fue una época increíble de mi vida. Y después de estar un año en Holanda, me mudé a Suiza, que es donde estoy actualmente. Llevo unos 5 o 4 años aquí. La verdad que no sé, porque a ver. Me fui con 19, estuve hasta los 20 en Holanda. Tengo 26. Me vine a Suiza con 21. Recién cumplidos, 20. La polla, llevo un montón de años en Suiza. Bueno, continuamos. Creo que ya voy a tres cosas. No. Vale, les voy a hablar de Berri. De dónde sale Berri. Porque me parece que es una anécdota bastante graciosa. Quiero pensar. O sea, a mí me hace mucha gracia. Cada vez que alguien pregunta, es como, siéntate que te voy a contar y te vas a reír. Bueno, allí cuando yo tenía nueve años, acababa de llegar a Tenerife. Tenía mi ordenador de mesa que era la típica torre vieja con la pantalla súper enorme y el ratón de bolita. Bueno, pues yo me había descargado mi primer MMO, que se llamaba Last Chaos. Que bueno, que de pequeña lo llamaba Last Chaos. Porque claro, yo el inglés, como van a ver en esta historia, no era mi punto fuerte con nueve años. ¿Y qué pasó? Que tenía, ¿sabes? Me enfrentaba a la gran decisión de cómo llamo a mi personaje. Porque claro, tú entras en el MMO o tal, pues tienes que ponerle un nombre. Yo, pues claro, con nueve años, yo llevo jugando desde muy muy pequeña a videojuegos. Desde los cinco años creo que empecé. Y bueno, pero nunca había tenido el rollo ese de elegir un nombre para mí, ¿no? Y yo estaba así sentada delante de la pantalla diciendo, che, ¿qué nombre le podemos poner a mi personaje? Y no sé por qué, pensé en una oveja. En una ovejita. A mí de pequeña, como que a mí siempre me han gustado mucho los animales. Y como que pensé en una oveja. Y mi mente privilegiada en ese momento dijo, coño, en inglés una oveja es berry. Y mi lógica aplastante para llegar a dicha conclusión fue... Es que esto me da hasta vergüenza ponerlo en video. Bueno, que yo pensaba que berry era como oveja por el... Entonces me puse berry con tres es, porque claro, las tres es como que representan el sonido de una oveja. Y de ahí nació berry con tres es. Es como, todo el mundo siempre hay, strawberry... Herberry es en alemán, perdón. Strawberry, blackberry, lo que sea, ¿no? Blueberry y tal. Y por dentro, si supieran que es porque pensaba que era oveja en inglés cuando era pequeña, pues ahí va esa data que es graciosa. Mis videojuegos favoritos. Aquí me puedo pegar 15 minutos hablando, porque como les he comentado, desde pequeña que juegan mucho y he tenido como muchas sagas favoritas. Pero lo típico que alguien te pregunta por tu juego favorito y se te pasan un par por la cabeza, los que yo siempre pienso cuando me preguntan. Es, por ejemplo, The Legend of Zelda Minish Cup. Ese juego le di muchísimas horas de pequeña. Yo me acuerdo de estar con la GBA en el coche por la noche con las farolas así, la luz de las farolas dándome y que no veía un choto. Simplemente la mejor época de mi vida. Juegos así de GBA que jugaba mucho de pequeña. El de Jantaro en búsqueda del arcoíris perdido o algo así se llamaba. Me encantaba el de Donkey Kong Country. No me acuerdo cuál era, si el 2 o el 3, que no me acuerdo. El Shrek, había un juego de la GBA de Shrek que era la polla. Y bueno, esos eran como mis juegos favoritos de la GBA. Más tarde empecé a jugar, yo qué sé, con la Playstation. Yo pasé directamente a la 2, la 1 nunca la tuve, pero la 2 me la regalaron. Madre mía, este video va a ser muy largo. Bueno, y en la Playstation empecé a jugar un montón de juegos, qué sé, GTA, San Andreas. Los juegos de películas me encantaban, el de Los Increíbles, el de Vestinos Invasores, el de Spiderman. O sea, habían un montón de juegos de películas. El de Edad de Hielo, Ice Age, era brutal. Bueno, pero voy a decir mis juegos favoritos. No voy a nombrar todos los que he jugado porque es que si no, no acabo. Diría que mi top de sagas de juegos son Zelda, Jack and Daxer. Fue un juego que le tengo muchísimo cariño, lo jugué mucho de pequeña. Los Tomb Raider, siempre he sido muy fan de Angelina Jolie y de Lara Croft. Entonces, desde pequeña yo veía las películas de Lara Croft y me ponía a dar volteretas a la vez que ella. Y luego empecé a jugar sus juegos y fue como, Dios mío, te amo. Los Dark Souls, me encantan. O sea, Dark Souls es, no sé si mi saga favorita, pero la amo, me encantan. Todos. Demons, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring. Simplemente increíbles. Good of War, me encanta. La saga, tanto la vieja como la nueva. De hecho, ahora estoy jugando la nueva otra vez. Tengo el platino del primero y estoy sacándome el platino del Ragnarok y... Arte. Cine. 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 ¿Cómo que arte? Es que soy gilipollas. Y así y tal. Creo que esos son como mis sagas principales de juegos favoritas, ¿no? Luego, ¿qué puedo decir? Mi película favorita, así en plan, es el viaje de Chihiro. De hecho, tengo en la espalda un tatuaje de Haku, el dragón. Tengo bastantes tatuajes, ese podría ser otro dato. Tengo, pues aquí una luna. Aquí pone vivir en holandés, porque estuve en Holanda y los tulipanes, pues, de Holanda. Este es mi gato Raegar. Y aquí tengo a mi gata Tutti. Luego tengo un sol, una quemadura. Y también tengo, aparte del de la espalda, tengo un tatuaje en cada muslo. Tengo a una chica con una calavera y luego un escorpión agarrando una rosa con espinas. Están bastante chulis. Retomando el dato de mi película favorita, mi película favorita de animación es el viaje de Chihiro. Y luego me gustan muchísimo las películas de ciencia ficción, pero en plan de viajes en el tiempo, bucles temporales. Así que como que ese género me gustan muchísimo todas. Pero luego hay en concreto una película que la he visto muchas veces y me gusta bastante. Y es la de las maravillosas vidas de Mr. Nobody o algo así. Deja que lo busque bien. Las vidas posibles de Mr. Nobody. Esa película me gusta muchísimo. No sé por qué. O sea, sí, porque es genial. Y también me gusta mucho la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind o algo así. Creo que se llamaba, a ver, en español. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. No, no, no se llama así. Bueno, esa también me gusta mucho. Luego, mi serie favorita, yo creo que es Breaking Bad. Me la he visto muchas veces y la verdad que me gusta mucho. Es genial. Y mi anime favorito. Bueno, si nos ponemos por género, me ayudaría un montón. Porque es que he visto también muchos animes. Pero evidentemente mi anime top 10, en plan, mi anime favorito sí o sí es One Piece. One Piece, aparte de tratar un montón de temas diferentes, como yo qué sé, la esclavitud, la diferencia social, movidas de ese estilo, es un anime que pienso que te infunde muchísimos valores. O sea, es muy bonito, te llega mucho al corazón y como que cada miembro de la tripulación tiene una historia súper impactante que te demuestra lo fuerte que es cada... No sé, es que es sinceramente un anime increíble, ¿no? Ver One Piece me cambió la vida. Y además también los pectorales de Soros son una cosa de locos. Pero yo qué sé, también me gusta mucho, para ahora mismo, me gusta mucho ver animes románticos de shoujo. Como por ejemplo, me gustaba mucho Kaichou wa Maitzama, pero eso estaba un poco ya... Es bastante viejito, otoradora. Inuyasha me gustaba mucho de pequeña. No sé cuántas cosas y de varias dichas ya. Y creo que quedaba mejor irlas enumerando en plan, ¡número 10! Pero es que se me va, se me va. Hobbies. Pues me gusta mucho jugar a videojuegos, leer libros, mangas. Leía mucho antes, pero ya le he perdido un poco el gusto. Así que sobre todo leo libros. Me gusta también escribir. Desde pequeña, como que siempre he tenido en mente escribir un libro. Y de hecho, tengo un par de libros en proceso. Están ahí, uno apenas comenzado y el otro llevaré la mitad o algo así. Uno es de relatos y el otro es un libro, un plan... Que me gustaría que fuera una trilogía, pero bueno, eso son fantasías que uno tiene. Y que al final lo hago más porque me gusta y tal, que por otra cosa. ¿Qué más? Me gustaba mucho dibujar antes, pero ya no tengo el tiempo. Como las ganas de hacerlo. Soy una mamá de gatos. O sea, ahí están Tutti y Rayegar, como los enseñan mis tatuajes. Tutti la adopté aquí en Suiza y a Rayegar me lo traje de España. Es una historia muy larga, muy bonita, pero le daba de comer a su mamá en la calle. Y bueno, un día nos apareció embarazada. Decidimos cuidarla, dio a luz a siete o seis bebés gatitos. Y bueno, yo me quedé con Rayegar porque tenía una manchita blanca aquí muy bonita. Y le encontramos casita al resto de gatetes. Así que, de hecho, uno de mis mejores amigos tiene a día de hoy a Eli, que vendría a ser la hermanita de Rayegar. Y aprovecho para decirles que no compren. Es mucho mejor adoptar. Es muchísimo mejor darle un hogar a una mascota que no ha tenido la oportunidad de tenerlo y está en unas condiciones un poco chunguitas en alguna perrera, albergue o lo que sea. O en la propia calle. En la calle hay muchísimos animales que buscan una oportunidad. Y al final participar en el negocio de la compra es algo un poco... No te voy a juzgar por ello. Evidentemente, yo soy una persona que siempre deja que los demás hagan lo que sea y lo que quieran. Siempre y cuando a mí no me afecte. Tuti, deja de darle hostias a tu hermano que te estoy viendo a través de la cámara. Adopten, no compren. Bueno, ¿qué más? Soy Scorpio. Nací el 11 de noviembre del 97. Tengo 26 años. Tuti. Toma. Hostia merecida. Hablo, aparte de español, hablo catalán, inglés y alemán. El portugués lo entiendo 100%, ya que mi padre es portugués, pero nunca me habló en portugués. Entonces, no lo hablo con fluidez. De hecho, el idioma que más preocupa a mí de hablar es el portugués, porque siento que es como muy diferente al español y me da mucha vergüenza. Pero el alemán lo hablo bastante bien. Lo que pasa es que no es un alemán estándar, porque al vivir en Suiza el alemán es diferente, es como un dialecto. Y tengo una mezcla muy rara, pero bueno, estoy contenta con mi nivel de alemán. Y me gustan mucho los idiomas. He estado también aprendiendo un poco de italiano y en el futuro me gustaría aprender algo más chungo en plan chino o japonés. No lo sé. ¿Qué más puedo decir? Comencé en Twitch, hará como tres años. Ahí fue como mi comienzo con las redes sociales y ser creadora de contenido, ya que antes no me había animado. Siempre estaba jugando, pero había videojuegos en la sombra. Y me convencieron para hacer stream y empecé con We Happy Few, luego con Little Nightmares. Y poco a poco fui cogiendo un poquito de audiencia y así me fui haciendo poco a poco mi comunidad. Hasta que, bueno, un día me dijeron, pero... ¿Qué berri, pelotuda? ¿Vos por qué no te abrís un canal de YouTube y te pones a reaccionar a cosas? Que no sé, no sé cuánto. Y dije, bueno, dale, probé. Y la verdad que no fue un boom desde el principio, pero subí creo que fue la reacción a Liz Kila. ¿Cómo se llamaba? La de Trumpa Slay o algo así. Y la verdad que me cogió como 50.000 visitas súper rápido. Yo estaba en plan, Dios mío, qué cojones, tengo que reaccionar a más cosas. Que además a mí me encanta toda la música que están sacando en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en México. Son increíbles todos. Entonces lo hacía con mucho gusto y lo mismo con el freestyle. Pues sí. ¿Qué más? Soy bastante tímida, muchísimo. Aunque ustedes me vean aquí hablando, no sé qué. Soy una persona... Es que yo creo que soy una falsa... No, no, no es falsa. Soy una falsa extrovertida. Soy una persona muy, muy introvertida, pero como que depende mucho del contexto, de la situación en la que esté. Pero es como que o la gente me cohibe muchísimo o me dan como la confianza para ser yo misma. Y cuando soy yo misma, pues soy esto, ¿no? Paro de hablar. Es como... Pero de verdad que soy muy, 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 muy tímida. Yo lo paso muy mal cada vez que me presentan a gente nueva o cosas así. O la verdad que, por ejemplo, mi novio juega, yo que sé, al counter y tal. Y me acuerdo que una vez, pues, me invitó a jugar con él y sus amigos. Yo me tuve que concienciar porque, claro, me invitaron al server de Discord y teníamos que estar en llamada. Yo, él y otras tres personas o cuatro. Y era como... Yo estaba sentada así, mirando la pantalla, concienciándome. Así como, tengo que entrar ahí, voy a hablar y seguro que voy a poner una voz súper rara, me voy a trabar, voy a decir cosas raras. Porque yo soy... Yo hablo mucho y el 80% de las cosas que suelto no las proceso por aquí. Es como que nace la idea y ¡pum! Sale por la boca sin ningún tipo de filtro para verificar si tiene sentido o coherencia lo que voy a decir. Pues así soy. Es que soy muy tímida, que soy muy tímida. Soy bastante despistada y torpe, pero lo bueno de ser así es que cada vez que voy a algún sitio, algún parque, quedo con alguien. Como tengo conciencia de lo que soy y de que tengo la cabeza en las nubes, cada vez que me voy a ir de un sitio, reviso 28.000 veces que tengo todo encima. La cartera, el móvil, las llaves, como que hago 20.000 veces el baile de no tengo todo, sí, voy a asegurarme otra vez y vuelvo a mirar la mochila y me vuelvo a asegurar de que está todo dentro. Entonces evito perder cosas, pero igualmente de verdad que soy súper torpe y despistada. Celafie. Mi artista favorito, la verdad que es un tema complicado. Me gusta muchísimo la música, estoy siempre escuchando canciones y tal. Y me gustan todos los géneros, yo no le voy a hacer nunca foja a una canción. La verdad que es que me gusta mucho la música, la disfruto de cualquier género. Pero yo creo que mi artista, banda favorita es Linkin Park. Desde bien chiquita que me gustan y me conozco todas sus canciones, las canto con mucho sentimiento. Y la verdad que cuando pasó todo lo de Chester Bennington me afectó muchísimo. La verdad era como... porque encima yo estuve a punto de ir a su último concierto y no pude ir. Y el no haber ido y no haberlo visto en persona antes de que falleciera y tal, pues fue un palo enorme para mí. Pero bueno, tampoco se puede hacer nada. También evidentemente amo a Duki, amo a Batial. Me gustaba mucho, ya no lo escucho casi, no es Slipknot. Pero yo voy a abrirme Spotify. Voy a decirles que es lo que estoy escuchando últimamente. Es que sí, mis últimas canciones. Sin culpa de Duki, Nump de Linkin Park. Luego empecé a escuchar un rapero que me flipa mucho. No lo conocía, se llama Nuchapes. Nuchapis, es que no sé cómo se pronuncia, yo soy horrible para las pronunciaciones. Lo leo todo como muy literal. La que más me gusta es Feather. Nicki, Nicole, Trueno, Thiago, Queen. Lil Wayne, For Fighters. No sé, de todo. Una chica que se llama Mia Rodríguez, Serreo, Post Malone, Slipknot. Me gusta mucho escuchar piano para irme a dormir desde hace bastante tiempo. Aquí donde me ven, yo hace años era una mega fan de Crepúsculo. Pero mucho. Tenía más de... No, estos no son datos exagerados, estos son datos reales. Porque había una compañera que también le gustaba Crepúsculo. Y nos picábamos en plan, a ver a quién le gustaba más Crepúsculo. Y claro, yo tenía cuarenta y pico pósters en mi cuarto. Tenía incluso uno a tamaño real de Edward. Era Tim Edward. Me he visto la película, yo creo que cuarenta veces, pero no me acuerdo. Pero voy a decir que más de veinte veces. Y me las enteran, plan. Yo ahora mismo nunca había imaginado cómo iba a morir. Pero morir en lugar de alguien a quien se ama me parece una buena forma de acabar. Y así puedo seguir hasta el final. Mis colores favoritos son el negro y el rosita morado. Me gustan mucho esos dos colores. Mi estilo de vestir es como... O al menos lo intento. Es como un gótico pastel. O sea, voy siempre con colores, pues así, rosas y negros. Y aunque también no es que tenga un código siempre igual. Porque un día me vas a ver de chándal. Otro día un poco más de sport. Otro día full gótica. Otro día princesa chicle. Es como me despierte y como me de... Mi personaje favorito de One Piece es Zoro. Tengo una figura increíble de Zoro. Os la voy a enseñar. Os voy a enseñar mis figuras. Este es Leon Kennedy de Resident Evil. Me compré la edición... Soy mega adicta a comprarme ediciones coleccionistas y físicas de los juegos. Todos los juegos que tengo son en versión física. Porque me encanta tener las carátulas y verlas. Y es como... Y lo mismo con los libros. Bueno, pues aquí tenemos a Leon. Por aquí tenemos a Malenia de Elden Ring. Que la espada no me vino con el paquete. Y me di cuenta como tres meses tarde. Entonces no lo pude reclamar. Debería estar aquí la espada. Y luego aquí tenemos a mi papucho. Roro no adoro. Con su cara de enfadado. Le puedo cambiar la cabeza. Y ponerle otra que no está enfadado. Pero yo le puse esta. Y así se queda. Y bueno, es que The Last of Us también es una saga que me gusta mucho. El cuadrito de ahí arriba es The Last of Us. Luego de Zelda. One Piece. Esto es el fondo. El paisaje que se ve en el viaje de Chihiro. Cuando van en el tren. Tengo la espada de Soros. La voy a enseñar también porque es increíble. Vale. Tengo muchas cosas por aquí. Si no recuerdo mal, se llama Shusui. Esta espada. Me gustaría tenerlas... Bueno, cuatro ahora porque cambio una. Pero me gustaría tenerlas todas. Es simplemente increíble. Una de mis mejores compras. Piercing. Tengo uno aquí. Y otro en el pezón. ¿Qué más les puedo contar de mí? Mi comida favorita. Me gusta mucho el chocolate. Muchísimo. Me encantan los gofres, los crepes, los babel waffles. Todo lo que tenga Nutella o chocolate dentro me flipa. Pero en cuanto a comida favorita también me gusta mucho comer. Y antes era una persona que no le gustaba mucho la comida. Le hacía un poquito de foz a todo. Pero ahora es que me encanta el brócoli. Es una de mis comidas favoritas, el brócoli. Aparte del brócoli, los canelones de espinaca. Yo no sé en qué me he convertido. Me gusta un montón la verdura. Pero bueno. El brócoli, los canelones de espinaca, la pizza, las hamburguesas. Me flipan las cheeseburgers del Burger King. Son una de las mejores comidas del mundo. En cuanto a carácter, pues ya les he comentado que soy bastante tímida. Pero soy muy cabezota. Soy muy emocional. Las cosas me afectan mucho. Tengo mucha empatía con las personas y sus problemas. Y también creo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Que capto bastante bien lo que le pasa a una persona, su manera de ser. Leo bien las situaciones y cosas así. Pero soy muy impulsiva. Digo mucho lo primero que se me pasa por la cabeza. Tengo un ojo de... A ver, no de cada color. Pero la espada me está molestando ya, ¿eh? Tengo un ojo... Esta gente aquí se queda en pala risa. Aunque no se note mucho, este ojo lo tengo más claro y este más oscuro. En algunas fotos de Instagram lo pueden ver mejor porque aquí no se nota. Pero es porque básicamente tengo aquí una... Como una peca ocular o algo así, me dijo el médico. Y eso hace como que la pigmentación del ojo sea más oscuro. Nunca he tenido enfermedades chungas, la verdad. Ni he estado hospitalizada. Un par de veces me han puesto yeso y cosas así. Bueno, de pequeña una vez me hospitalizaron por una infección de riñón. Pero poco más. No sé qué más les puedo contar. Ahora a finales de enero, el 31, me vuelvo a Tenerife y ya me quedo ahí para siempre en un principio. Soy también bastante culo e inquieto, así que a saber cuánto dura ese para siempre, ¿no? Pero sí, como llevo tanto tiempo afuera, pues me gustaría estar ya con mi gente, mi familia, etc. Y bueno, yo creo que he dicho bastante. No sé si me puede faltar. Ah, bueno, cuando estaba en Tenerife, pues estudié técnico de laboratorio clínico y también auxiliar de veterinaria. Son dos trabajos que me gustan muchísimo. Como saben, me gustan mucho los animales. Y también de siempre me ha gustado mucho la biología, la química y estudié esas dos cositas. La pena es que nunca pude trabajar de ello porque, como les he dicho, me fui muy joven de mi país. Y como comencé a trabajar en el extranjero, no pude trabajar en cosas de lo mío. Sino, pues en Holanda, por ejemplo, trabajé en una fábrica de comida para aviones. Entonces tenía que estar en una línea de producción todo el día, 8 o 9 horas seguidas, cogiendo comida con una mano y poniéndola en la bandejita. Y así todo el rato. Ha sido el trabajo más aburrido que he hecho en mi vida. Encima, a veces ponían arroz y en vez de tener una báscula para medirlo, con mis manos tenía que calcular aproximadamente 80 gramos. O sea, bueno, luego en Suiza trabajé, mi primer trabajo fue en un Burger King. Estuve tres años más o menos ahí y la verdad que fue muy agotador. Sobre todo porque me pilló en la época del COVID y era trabajar una persona en cocina, otra persona en caja. Y la gente venía en masa al restaurante y la verdad que fue una época horrible en mi vida. Llegaba a casa llorando siempre, no podía más. Había perdido mucho peso, fue una época muy chunga. Luego estuve trabajando en una fábrica de Nespresso. Hacía las cápsulas de café, no le metíamos el café adentro, sino simplemente preparamos la máquina para que fabricara las cápsulas. Y también era bastante coñazo porque al final me dejaba a la vista controlando que las cápsulas estuvieran bien. Y buena mierda, no les voy a mentir. Y por último en Suiza estuve trabajando, que ha sido mi último trabajo, en una cafetería. Súper guay porque es muy rollo así como bohemio, chic, no sé, me encantaba. Y además la gente iba allí para pintar. Tenía como una parte de estudio de arte y la gente pues pagaba X cantidad de dinero. Y pasaban ahí dos, tres horas y podían usar todos los materiales, pinturas, lienzos y estaban ahí pintando. Y la verdad que ha sido de mis mejores trabajos, muy tranquilos, un ambiente muy bueno. Y me ha gustado bastante. Ahora espero llegar a Tenerife y poder encontrar trabajo de lo mío. Y a ver, si no puedes aprovechar los idiomas que tengo bastantes y yo creo que en algún momento me pueden servir para trabajar. Y bueno, también tuve una época, básicamente casi toda mi estancia en Suiza ha sido muy trambólica, por así decirlo. Porque vivía solo para trabajar y bueno, eso al principio no me afectaba mucho. Pero de repente me vi en un bucle en el que trabajaba, llevaba a casa, me duchaba, cenaba, dormía, me levantaba, trabajaba y así un montón. Que sin darme cuenta acabé metida en una depresión enorme. Hubieron también bastantes factores externos que no voy a hablar de ellos porque sinceramente no merece la pena. Pero me vi durante mucho tiempo en una depresión bastante fea. Y bueno, al final pues salí y ya estoy mucho mejor. La verdad que soy feliz, he ganado peso porque evidentemente cuando estás mal no quieres ni comer. Y yo siempre he sido una persona bastante delgada y la verdad que en esa época perdí mucho, mucho, muchísimo peso. Y ahora estoy contenta, ya estoy bien mentalmente, físicamente. Voy al gimnasio, priorizo mis cosas. Y por ejemplo, todo el tema de hacer stream en gran parte era como una ruta de escape a la vida que tenía en ese momento. Que no quería saber nada de ella y lo único bueno que tenía era estar en Twitch con todos y reírme. Y la verdad que me han servido muchísimo de apoyo. Así que les agradezco a todos por haber estado ahí siempre. Y nada, que al final pues este mensaje también lo digo porque sé que muchas personas no están en su mejor momento. Y es como para decirles de que no están solos, que en algún momento se consigue salir de ese bucle. Que realmente lo más difícil creo yo bajo mi experiencia es darte cuenta de que estás mal, ¿no? En plan, pues eso, entender que no estás en una situación buena y que tienes que hacer algo para cambiar. Y es ahí cuando poco a poco entras en el proceso de mejorar y de cambiar todo. Pero hasta que no te das cuenta es chungo porque no sabes lo que te pasa, pero realmente estás mal. Y es como, pero ¿por qué cojones estoy así? Pero bueno, la vida son etapas, son épocas y es aceptarlo y cambiar en algún punto. Y nada, yo creo que de momento esto ha sido todo. Me tengo sed, o sea, he hablado demasiado. Espero que les haya gustado, me hayan conocido un poquitito más con este vídeo. La verdad que no soy mucho de hacer estas cosas, me da mucha vergüenza. Y a la vez es como, Dios mío, ¿pero quién va a querer saber cosas de ti? ¿Quién eres tú? Pero bueno, me ha alegrado mucho saber que sí, que en el fondo querían un vídeo así. Y repito, no sé cuántos facts he tirado de mí. Espero que mínimo 25 porque es que si no al final van a ser 13 cosas de mí. Y es como, no es un número redondo y la gente suele hacer o 25 o 50, pelotuda. Pero bueno, lo dicho. Espero que les haya gustado este vídeo, casi un poco diferente de lo normal. Que me hayan conocido un poquito más. Y bueno, cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios y la intento responder. Tanto de mí misma como del propio canal o de lo que sea. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme.